He hecho mi primera inversión inmobiliaria Si no es esta casa que tengo aquí detrás Esta es una casa rural que estoy con mi familia de vacaciones Os voy a contar todo, o sea, toda la liberación Cuánto beneficio me está dando cada mes Cuánto me ha costado, cuánto dinero he puesto Cómo he hecho el paso a paso, literalmente os voy a contar Todo lo que han sido los últimos tres meses de mi vida Para que tú puedas aprender también a cómo hacer Tu primera inversión inmobiliaria, cómo hacer esos primeros pasos Cómo romper ese miedo, descubrir si realmente Estamos en un buen momento o no, y al final cómo conseguir Que el dinero que ya tenemos, poder hacer que nos dé Más dinero y moverlo de la forma correcta Se puede hacer todo de una forma muy sencilla Para poder ver cómo poder meterte en el mundo A la inversión inmobiliaria sin ser rico, sin ser millonario Teniendo buen ojo y consiguiendo Unas muy buenas rentabilidades Todo empezó cuando hace un año me presentan A Carlos Galán, me presentaron Lo que hacía en su día a día, que era invertir en inmuebles En aquella época me acuerdo que era Inicios de 2022, aún lo veía como muy lejos Y decía, bueno, cómo voy a invertir yo en inmuebles Qué locura es esa, ya veremos en el futuro Pero él me decía una cosa clara y me decía, Sergio No te pienses que vas a ser dentro de mucho, porque realmente Solo necesitas creértelo, creerte que vas a poder Ser capaz de lanzarte a la piscina Y poder hacer esa primera inversión Y no necesitas mucho más dinero del que ya estás generando Y la verdad es que pasando la cámara rápida Un año después, a día de hoy Se ha hecho realidad y he invertido en mi primer piso Ya hice un primer vídeo en el cual os explicaba paso a paso Esa metodología que él tenía tan interesante Para invertir en vuestro primer inmueble, que es el vídeo que veis aquí Después hice un segundo vídeo cuando acabé el reto de México Y después, avanzando en el tiempo Este es el tercer vídeo de Sassi y yo creo que el último De esta fase de iniciación, ya luego os contaré las siguientes inversiones En el cual ya se cierra esa etapa Y por fin os puedo presentar mi primer piso de inversión por alquiler Esa etapa ha sido una montaña rusa No ha sido todo súper lineal Y han sido tres meses, los últimos tres meses En los que he buscado pisos para poder Hacer ofertas, he hecho ofertas Me he sentado con notarios más que en toda mi vida He conseguido cerrar una financiación con el banco Que tienen sentido las cuentas Y que como dice Carlos, si no hay cuentas hay cuentos Y que realmente toda la operación en general Tenía sentido Pasando ahora a la metodología Un poco a lo que es el paso a paso que podéis llegar a seguir vosotros Es todo lo que he aprendido dentro de la formación de Carlos De libertad inmobiliaria Y el método básicamente es una metodología esencial En la que se basa en encontrar inversiones de pisos Que realmente sean pisos más baratos De lo que tú realmente estás acostumbrado a ver en un piso Bueno, bienvenidos a mi nuevo piso Ya sabéis que yo cuando estuve mirando opciones Siempre me fijaba en diferentes cualidades acerca de los pisos Como por ejemplo que no tuviera ascensor ese propio edificio Que fuera un sitio donde pudiera alquilarlo a un precio Que para la persona no fuera un esfuerzo económico Pero que sin embargo para mi rentabilidad sea bastante bueno Y este yo creo que cumple todas las condiciones Entonces la gracia de este método No viene simplemente en la primera inversión La gracia de este método viene cuando metes por un lado El apalancamiento con dinero que no es tuyo Que es dinero del banco Y encima empiezas a acumular diferentes inversiones inmobiliadas Lo que quiere decir es que tú acumulas ese apalancamiento del banco Es decir, acumulas diferentes alquileres Y haces que llegue un punto muy dulce Que es cuando directamente con el dinero que estás generando De las primeras inversiones que tú has hecho Puedes empezar a pagarte la financiación del siguiente Y este es el piso, este es el pasillo principal Aquí hay una primera habitación Tiene bastante luz Como os digo siempre Este método que yo he utilizado para invertir en inmuebles Los pisos no son los pisos en los que tú vivirías Porque obviamente la persona a la que va dirigida Es una persona pues que esto le parece perfecto Pues que esta es la zona del salón Que está aquí, está sin el patio interior Como veis ahí da bastante luz para la zona del tejado Es un cuarto piso sin excesor por cierto Por aquí este hay el cuarto intermedio Esto se me da la basura pero muy rápido Esta es una habitación bastante bastante grande Me deciden que hay ocuparnos Esto mínimo da para un setup de Twitch Mínimo Esta es la segunda habitación Esta no tiene un poco de calaza Pero nada Es una especie de galería que tiene para guardar un par de cosas Esta es la zona de la cocina La cual está aquí la zona del grifo La lavadora La mesa para poder trabajar Aquí está la vitrocerámica con el horno El extractor de gas Y aquí la nevera Si tenéis miedo acerca de si ese piso se va a mantener alquilado Si va a haber siempre inquilino Si va a haber siempre demanda Os digo que pues sucede una cosa en España Que por ejemplo yo desconocía Y es que la demanda que hay en España de alquileres Es una auténtica locura Y a mí me dijeron Me dijeron tu piso Dice pues probablemente en una semana ya está alquilado Mi objetivo número uno Que no me moleste ¿Vale? Seguramente después cuando consiga poner un alquiler Subcontrate a otra persona Que se encargue de gestionar Pues todo lo que tiene que hacer un casero Sí que baja la rentabilidad Pero yo esto lo hago por el largo plazo Es una maravilla la inversión inmobiliaria Es una locura Hay que ser un poco paciente Este es el piso Coméntame por los comentarios que te parece Juan, ¿qué te parece tío? Está muy bien ¿Los probabas así? Sí, de hecho otro alquilario ¿Te imaginas? Tenemos inquilinos chavales No, está muy bien Por el precio que has pillado Que es equivalente a un M2 Está bastante bien Una cosa muy interesante acerca de estos pisos Al tener un alquiler más bajo Es que una persona Si por ejemplo gana 1500 1200, 1300, 1400 Creo que era el salario más repetido que había en España Lo que más probable es que se pueda permitir Durante más tiempo Pagar un alquiler de 520 No un alquiler de 800 O de 900 Entonces lo más probable es que generes Situaciones de que no te paguen O de que no puedan pagártelo En casas más caras No en casas tan baratas Para protegerme Lo que pago todos los años Es un seguro de impago Que me permite que en el caso De que me hagan un impago Y que mi inquilino Le dé por no pagarme Ese seguro se encarga de cubrirme Mientras intento solucionar ese problema Vale chicos Estamos ya en la calle Este es el edificio Como veis es un edificio antiguo Es el cuarto de ahí arriba del todo ¿Ese cuarto de ahí? Ahí Muchas veces lo del hecho de que no tengas sensor Es un acierto total Porque es el que mejor sol pega Entra genial la luz Así que yo estoy súper agradecido De que haya sido el cuarto Y no haya sido el tercero por ejemplo Estamos en el centro de Zaragoza Es una zona que se llama Barrio Delicia Si lo queréis buscar Los que hay gente que vive en Zaragoza Es una zona más humilde Más trabajadora Pero que al final Es la gente que tiene un salario constante Todos los meses Y que perfectamente Se va a poder permitir pagar un alquiler De 450, 500 euros No es a lo mejor una persona Que es más volátil O que le supone un gran esfuerzo El pagar ese alquiler Esto me gustaría hacerlo Una vez cada año Es decir Todos los años invertir una vez Incluso si puedo dos Y que en el transcurso de cinco o seis años Pues tener yo que sé Siete, ocho, diez pisos Eso lo iremos viendo Y se lo he contado todo como siempre Hoy me he traído a mis padres A que reaccionen al piso A subir cuatro plantas Opiniones del piso Mejor o peor de lo que esperabais Mejor Mejor De un al diez De un al diez De un cuatro con tres ¿Viviréis aquí o no? No, pero es pa' alquilar Se trata de comprar un piso En el que no viva Cuando os dije que iba a comprar un piso Estabais tranquilos Sí, a ver Normalmente tú cuando haces una cosa La has pensado mucho Y lo has valorado todo Y estás bien Así sueldo también Vale Qué carlicos Qué carlicos ¿Tu padre tenías miedo o no? No ¿Estabas seguro que lo iba a hacer bien? Sí, aún no lo has hecho bien Pero bueno Ahora hay que ver Ahora hay que alquilarlo Así que nada chicos Ahí tenéis la opinión De los jefes Ha sido aprobado Bueno pues en esa inversión De cincuenta mil Vamos a hacerlo con uno Para que sea más simple Pues cincuenta mil euros Del valor del inmueble Algo razonable Insisto Se puede apurar más Y si quieres puedes poner tu Por ejemplo Si quieres Sergio Pero bueno Números redondos El banco te financia el 80% Vale Es decir Cuarenta mil Tendrías que poner Diez mil euros En tu bolsillo Y luego tienes que poner Los gastos de compra Que el más gordo Es el ITP Que es el impuesto De transmisiones patrimoniales Que en función De la comunidad autónoma Pues va entre un cuadro Y un 10% Pero pongamos números redondos Otro 10% Pues otros cinco mil euros Es decir Tú pondrías ahí Unos quince mil euros De tu bolsillo Es cierto Si luego hay comisión de agencia O tienes que reformar algo Pues algo más Pero también puedes También puedes Tratar de financiar Más del 80% Y verás No quiero irme por las ramas Estas llaves que veis aquí Son las llaves de mi primer piso El piso me ha costado En total 50 mil euros Y mi idea Durante los próximos meses Es que ese piso Pues no cambie mucho De inquilino Viva una persona Y se quede viviendo El máximo de años posible Y que realmente Me genere una rentabilidad Un beneficio Después de restar Los gastos de comunidad Los gastos que pueda tener Los seguros Y los gastos que me cuesta La hipoteca Vamos a decir la verdad Vamos a enseñarlo Con el Excel Y os voy a contar Exactamente cuánto rentabilidad Me está dando este piso Y qué características tiene Esta vivienda El valor que tiene Son 61 mil euros Pero realmente La oferta con la que conseguimos Comprar este piso No fue de 61 mil Se lo conseguimos negociar Y bajar a 49 mil euros Obviamente No puse mi dinero No era un dinero El cual yo iba a poner Para comprar ese piso ¿Por qué? Porque yo lo que hago Es una técnica Que es apalancarme del banco Es algo súper común Dentro del mundo inmobiliario Pero para gente como nosotros Que no está muy demetida En este mundillo Y que no tiene tanta experiencia Al principio se hace un poco raro ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de utilizar mi dinero Lo que hago es Pido dinero prestado al banco Lo pago en cuotas mensuales Esa hipoteca Para devolvérsela al banco Que básicamente Con el dinero que yo voy a recibir Cuando me ponga a alquilar Este piso que he comprado Va a ser bastante más superior Que la cuota Que yo tengo que devolver Cada mes al banco Me entra más dinero Del que sale Gano dinero Bien La hipoteca que yo pedí Era una hipoteca Entre el 80 y el 85% Del valor de tasación Que no recuerdo muy bien exactamente En qué números estaban Pero básicamente Lo que yo conseguí Es una hipoteca De 41.650 euros aproximadamente En la cual yo tengo que devolver A un plazo de 30 años En cuotas mixtas Es decir En los primeros años Es una cuota fija Y luego es una cuota variable Es un poco lío Pero básicamente Tengo que devolverlo Y actualmente me sale Que tengo que pagar Unos 170 euros cada mes Pero el alquiler Que nosotros vamos a poner En nuestro piso En el cual no hemos tenido Que hacer ningún tipo De reforma grande Más que pintar Que nos ha costado 600 euros Y limpiar profundamente Que nos ha costado 100 euros El piso está completamente vacío Para que la gente Tenga que llenarlo de muebles Lo vamos a poder alquilar Por 520 euros Entonces números grandes Yo alquilo por 520 euros Y pago la hipoteca Todos los meses de 170 euros Ahí ya sale bastante beneficio Obviamente Aquí habrá que estar Gastos de comunidad Seguros de hogar Seguros de vida Un seguro de impago Que voy a poner Impuestos Que hay impuestos por todos lados Tanto de la parte Del impuesto del ITP La parte de mis beneficios Como persona física O sea hay bastantes impuestos La operación total sale A que voy a ganar Todos los meses un beneficio De aproximadamente Unos 270 euros Número arriba Número abajo Sin contar las otras Dos rentabilidades Que tiene el mercado inmobiliario Que no es solo este cash flow Sino que cada mes que pasa Ese piso se está pagando Es decir Más ladrillos De los que se están pagando En ese piso Son míos y me pertenecen Y los está pagando El inquilino por mí Y después la tercer día De rentabilidad que sacamos De esta operación Es la revalorización Que tiene el propio inmueble Si nosotros miramos atrás En la historia Vais a ver que pisos Que antiguamente Hace 30 o 40 años Valían 30.000 35.000 euros A día de hoy Son los pisos que valían 80.000 90.000 euros Porque todo Tiende a incrementar Porque el suelo En el que nosotros construimos No es ilimitado Y aquí os enseño por pantalla Una captura de la calculadora Que yo he utilizado Que es la que usamos Dentro del programa De libertad inmobiliaria De Carlos Galán Pero si nos bajamos Abajo a la izquierda Y vemos las rentabilidades Podemos así Para la gente Que quiere ver un poco Cosas más técnicas Que si nos ponemos En una perspectiva Más prudente La rentabilidad bruta Que tenemos por este inmueble Es de un 10% Los fondos indexados Te dan por ejemplo Un 8% histórico Normalmente Entonces esto te da un 10% Y una rentabilidad neta De un 4,7% El ROCE por ejemplo Que es el retorno Al capital que tú Has puesto Es de un 9,8% Lo que hace Que esta inversión Ha sido muchísimo más rentable Obviamente Y otro tipo además Me ayuda a diversificar A la otra inversión Que yo tengo Que es la que ya sabéis Que invierto todos los meses En fondos indexados Bien de mi diosillo Realmente lo que he puesto 18.000 euros 18.500 Depende mucho de impuestos Que me podría llegar a comprar Usando estas matemáticas 3 pisos Que me estén generando Unos alquileres Con un cash flow positivo Es decir una rentabilidad Para mi bolsillo Neta de unos 250 euros Cada uno de ellos Pero Sergio Obviamente Tú has estudiado alguna carrera Que tiene que ver con economía Cómo has aprendido a hacer todo esto Yo lo único que hago Como he hecho todo en mi vida Es si quiero aprender algo Siempre me apunto A la persona que mejor lo hace En este caso He pensado en la persona Que más sabe Dentro de este mundo inmobiliario Y he seguido su metodología Paso a paso Todo este viaje de aprendizaje Y de meterme en esta inversión Inmobiliaria paso a paso De la forma correcta Empezó con el taller gratuito Que tiene Carlos Es un taller que empieza de nada En escasos días Si estás viendo esto En el mes de abril a finales Son cuatro días En los cuales aparece cada día Una clase Que se va desbloqueando Y vas aprendiendo todo Acerca de la metodología Acerca de cómo empezar a hacer ofertas O sea Hay gente que empieza literalmente A invertir con la formación gratuita Aquí no escondemos nada Después se ofrece la oportunidad Para poder acceder a la formación de pago Te os contará más adelante Carlos Lo que yo te propongo es lo siguiente ¿Qué te parece si vivimos juntos Tanto miedo de dar el paso? ¿Qué te parece si te apuntas A esta formación gratuita Y a la vez te metes a ese grupo de telegram Donde voy a estar yo Y un montón de gente interesada como tú En el mundo de la inversión inmobiliaria Y vamos comentando Vamos resolviendo cualquier tipo de duda Etcétera, etcétera, etcétera Y además os daré contenido yo extra Que esto no va a salir en ningún lado No va a salir en YouTube No va a salir en Instagram No va a salir en ningún lado Más que lo voy a contar En ese grupo de Telegram Para poder aprender muchísimo más Y que nos cunda muchísimo más En esos cuatro días ¿Te parece buen plan? Te dejo los links en la descripción Para que te apuntes al taller gratuito Taller libertad inmobiliaria de Carlos Te hacen 10 segundos Y ya estás dentro Y después para que te metas Al grupo de Telegram También lo tienes debajo Apúntate y manda un mensaje Preséntate para que la gente Te empiece a conocer Esto probablemente sea un camino Que cuando mires dentro de unos años O dentro de unos meses Mires hacia atrás y digas Hostia, menos mal que aquel día Me atreví a apuntarme a ese taller Porque si no Probablemente no me hubiera atrevido A hacer esto Pero no os preocupéis O sea, Carlos lleva Creo que tiene ya más de 3.000 alumnos en la academia Creo que han invertido En más de 1.700 pisos Hay muchísima gente dentro Del club 5 pisos Que es el club El cual es la promesa de Carlos Que es conseguir 5 pisos En 5 años Para que te permita Llegar a un cashflow Es decir, llegar a un beneficio Que te permita Entre comillas Vivir de rentas La verdad, te invito De corazón Que te apuntes a este taller Te lo dejaré en la descripción También en el primer comentario fijado Que te unas con nosotros A la comunidad de Telegram Y que podamos juntos Vivir esta experiencia Porque no tiene ningún tipo De desperdicio ¿Sabes, esto quiere decir Que solo voy a poder aprender Si hago la metodología de Carlos La formación de Carlos? Obviamente, claro que puedes hacer esto La cosa es que aquí como siempre Cuando yo compro una formación Cuando yo compro un mentor Cuando yo tengo una persona Que me guía paso a paso No estoy realmente ganando más dinero Estoy comprando tiempo Estoy comprando tiempo Que me permite poder Seguir enfocándolo En mis proyectos Y me permite poder Seguir generando más dinero Del que hubiera generado Si lo hubiera hecho Por mi cuenta A través de la prueba y error Entonces, por supuesto Tú puedes hacerlo por tu cuenta Y puedes intentarlo Pero yo siempre lo que voy a recomendar Es que intentes hacerlo Aprendiendo de un mentor Aprendiendo de alguien Que te vaya a enseñar en el camino Y que te guíe un paso a paso Y ellos te ayudan un poco A empujarte y decir Tío, salta a la piscina Porque vas a ver Que hay agua dentro Y no te vas a hacer daño Yo antes de empezar En este mundo De la inversión inmobiliaria También pensaba exactamente lo mismo Oye, ¿hace falta ser rico Para poder empezar A invertir en inmuebles? Y la explicación se hace Con el precio del alquiler Si nosotros cogemos un precio Como el del piso que yo he comprado Y pones el alquiler al lado Si nosotros subimos El precio de la vivienda En vez de 50.000 A 100.000 El alquiler no sube proporcionalmente Un piso de 100.000 Probablemente lo podamos alquilar Por 700 euros Y si sigue subiendo así Hasta 200.000 por ejemplo Vas a ver que el alquiler Sube a 900, 1.000 Incluso 1.100 Pero no sube al mismo nivel Que cuando estaba a la altura De 50.000 a 500 ¿Qué quiere decir esto? Que donde más vas a poder recibir Por un alquiler Es en pisos en los que pagues Relativamente menos ¿Esto quiere decir Se ojo que te has querido Una chabola en un parque? No, no Quiere decir que encontrar El piso correcto Y estos pisos Suelen tener ciertas características Que es lo que yo aprendí Cuando entré en libertad inmobiliaria ¿Hace falta entonces 20.000? 25.000? 30.000? ¿En qué punto? Yo creo que la clave aquí No es tanto Cuánto dinero tenemos ahorrado Sino la clave es ¿Cuánto salario tienes? Si tienes un salario obviamente De 1.000 euros 900, 1.200 Incluso te podría decir 1.500 A lo mejor estás un poco justísimo Para poder ir a un banco Y pedir una buena financiación Lo que pasa es que Cuando tú ganas un poco más que eso Lo que te permite es Con esos salarios Poder ir al banco Poder negociar mejores condiciones A la hora de cerrar Por ejemplo una hipoteca Y que consigas comprar Más financiación de ese banco Entonces ¿A partir de qué salario? Pues mira Realmente aquí Dependerá mucho Y hay muchos factores Que explica Carlos Dentro del método Pero básicamente Intenta que sea un salario En el cual Te puedas conseguir mejores condiciones Y te permita Poder seguir ejerciendo Tu actividad Poder seguir viviendo Tener el resto de cosas En tu día a día Y que esto no suponga Obviamente un dolor de cabeza Pero ya os digo Que no hace falta 2.500, 3.000, 4.000 euros Para poder empezar Con un salario de más de 1.500 Diría yo Yo creo que tienes más que suficiente La gente me ha dicho Sergio No estás en un buen momento Para poder invertir Tienes que esperarte un poco La economía no está idónea Los tipos de interés están altos El banco te va a dar dinero Que es muy caro O sea puede tener razón Ciertos argumentos Y puede ser que Comparando con otras épocas Otros años Que no sea el mejor momento Ideal a nivel de números Para poder invertir Pero sabes realmente Cuál es la principal barrera A la hora de que un inversor No pases a un inversor No es realmente El punto económico En el que estamos De macroeconomía Es más bien Las barreras mentales Que tú tienes dentro Que te están frenando A lanzarte a la piscina Y como yo me la sabía Tenía clarísimo Que no iba a dejar Que me afectara Cualquiera de esos miedos Al igual que en su día Me atreví a grabar Mi primer vídeo Y sabía que en el momento En el que me fuera a atrever A hacer el primer movimiento En este caso No era grabar un vídeo Sino invertir en mi primer piso Sabía que aunque no fuera El mejor momento La mejor rentabilidad Que aún así Ha sido una rentabilidad espectacular Sabía que iba a ayudarme muchísimo Para las siguientes inversiones inmobiliarias Y sabía que voy a invertir en más Desde que salí del Reto de México En septiembre, octubre Ya empecé a mirar Las primeras visitas Empecé a familiarizarme con ello Empecé a coger contactos De agentes inmobiliarios Que poco a poco Me fueron dando chivatazos De algún piso que salía De algún alquiler De alguna posible vivienda Ahí hasta que encontré El piso Que vais a ver a continuación Que fue el que definitivamente Me he quedado Si queréis incluso investigar Un poco más Os voy a dejar en la descripción También dos vídeos Que hemos hecho con Carlos En el cual os cuento Pues uno es acerca del método Y otro es explicando Mi plan para invertir Realmente nos voy a contar Muchísimo más De lo que os he contado ya En este vídeo Y aparte le hemos hecho Una entrevista al mismo Carlos En el cual nos cuenta Exactamente todo su recorrido Nos cuenta su metodología Paso a paso Es una conversación de honor y 40 Que es una auténtica maravilla Y además me llevo muy bien con ello Lo vais a poder ver en la conversación En mi podcast yo tengo un plan Así que si queréis aprender Un poco más de ahí Os dejaré por ahí Esos links en la descripción Por si queréis tener más información Y poco más chicos Y vamos a ver en el futuro Cómo sigue todo esto Cuando invierto en mi segundo piso Cuando será Si será a finales de este año Si será el año siguiente No me enrío más Espero que te haya gustado este vídeo Es un gran paso en mi vida Sobre todo en mi vida de inversor Digamos en este caso Vamos a seguir cumpliendo metas Y vamos a seguir avanzando Porque esto consiste en esto En mejorar cada día Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces te vigilo Y haz el cambio Te recuerdo que te puedes apuntar Al taller gratuito En la primera descripción Y al grupo de Telegram Puede ser el cambio que tú necesitabas Adiós Chau Chau